Ya que vimos la parte relacionada cuando ustedes están en búsqueda de la oportunidad laboral, ahora vamos a hablar cuando ya están. Básicamente la información es similar a la que yo les había mencionado anteriormente, solo que esto va a tener relación, o sea, la forma como ustedes se van a vestir va a tener relación a el grado de formalidad que requiera su lugar de trabajo. Por ejemplo, no es lo mismo el grado de formalidad en una bodega o en un almacén que en una oficina. Entonces, por ejemplo, en una oficina ustedes dependieron también incluso por el nivel de interacción con los clientes, puede ser alta, media o baja, también va a depender mucho la forma como ustedes se van a vestir. Sí, por ejemplo, hagamos un caso particular de un banco, nos damos cuenta que los receptores, los cajeros, todas las personas tienen uniforme y tienen que estar pulcros, incluso si ustedes se dan cuenta, las señoras, las damas que están ahí atendiendo, pues ellas tienen un código específico, se dan cuenta que no tienen que ir demasiado maquilladas, bueno, aparentemente no deberían ir demasiado maquilladas, puesto que ellos son la imagen institucional. En el caso de un hotel, pues ustedes se van a dar cuenta que los ejecutivos de venta, pues ellos tienen un estilo de etiqueta muy, muy, muy formal. Creo que es uno de los códigos de etiqueta más formales que hay en un hotel y por esa misma razón es importante que ustedes vayan identificando esos alimentos. Por ejemplo, un cocinero no va a usar un saco, pero sí tiene que utilizar un uniforme limpio pulcro y que denote, en este caso, que los alimentos salgan inocuos, o sea, que no haya contaminantes y sobre todo, pues que demuestre que es una empresa muy seria, ¿sí? Por ejemplo, también aplica en el caso de transporte público. Por ejemplo, ustedes que trabajan, vamos a trabajar en el sector turismo, hay pilotos, por ejemplo, de autobuses que no son estos famosos buses de transporte público o urbano, sino son buses que son privados y aún así algunos no pueden trabajar o no trabajan, mejor dicho, con el código de etiqueta correcto, mientras que, por ejemplo, hemos visto algunas compañías de buses o incluso, por ejemplo, les doy el ejemplo de una compañía, de una aerolínea, se van a dar cuenta de la pulcritud de las azafatas o de los hombres que también son azafatas. También, pues, el tipo de vestimenta, de código de conducta que ellos tienen, al igual que, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, un piloto o una piloto, pues, ellos van con un código muy específico porque ellos tienen que denotar superioridad. No superioridad, sino respeto y un nivel alto o un grado alto en la cadena de mando, ¿sí? Entonces, esto, pues, algo que sí es muy importante es que sea cómodo su ropa, ¿sí? También, aunque se vean muy bien, pero si ustedes no se sienten cómodos, también, pues, les va a afectar en la realización de su trabajo. Entonces, siempre es importante eso, ¿sí? En el caso de la otra, de la parte que tenemos para poder utilizar en el ambiente laboral, tenemos tres códigos, un power business, o, en este caso, es el código de vestimenta más formal. Es la parte donde ustedes se van a dar cuenta que es una persona que tiene que ir absolutamente formal, especialmente gerentes, directivos, representantes legales, personas o, por ejemplo, presidentes, etcétera, ¿sí? Si estamos hablando de una institución pública. En el caso de un general business, pues, en este caso ya estamos a un nivel de negocios medio, por lo cual, podemos utilizar un traje que sea muy sobrio, o si no utilizamos un traje completo, pero tenemos que ir, en este caso, pues, pulcros y formales. En el caso, un ejemplo de un general business es, por ejemplo, lo que les vuelvo a repetir, los trabajadores que atienden en los bancos, no van con un traje, pero sí van con un uniforme, y ese uniforme, pues, les da la oportunidad de trabajar. No es informal, claro que no es informal, pero sí les ayuda a ellos a poder desenvolverse de la manera correcta, ¿sí? Y sobre todo, dar a conocer la marca. Otra opción de un general business es, por ejemplo, aquellas personas que van, que, por ejemplo, un mesero, un mesero también utiliza una opción de general business, no es que vaya con un saco, pero es muy importante que ellos vayan con una camisa blanca, con corbata, con un mandil, para que entonces se vea que es elegante, ¿sí? Entonces, eso también va a depender del tipo de restaurante que se traje, por ejemplo. O en un hotel, también en este caso, podríamos hablar de algunas personas, por ejemplo, en el área de contabilidad, auditoría, que ellos no tienen un contacto directo, 100% directo con los trabajadores, pero que podrían tenerlo. Entonces, ellos tienen que ir siempre con su saco, pero es un tipo de saco y un tipo de traje que no es tan ostentoso, que les ayuda a ellos, pues, a trabajar correctamente. En este caso, pues, yo les puedo decir, por ejemplo, en institutos como el INTECAP, pues, hay muchos trabajadores, incluso nosotros cuando trabajamos durante, en el taller, si no tenemos que trabajar en cocina o en otro tipo de servicio o en otro tipo de clase, pues, nosotros usamos un pantalón negro, pantalón azul y camisa institucional, que diga INTECAP. Entonces, eso es un general business, ¿sí? No necesariamente tenemos que usar un traje, pero es importante que vayamos formal. En este caso, nuevamente, algo que quiero hacer mención, no se pueden utilizar tenis. En el caso del business casual, este se aplica, este es un poco más ligero, más agradable, pero igual, no quiere decir que ustedes pueden usar tenis, ¿sí? Acá se puede aplicar, por ejemplo, si a ustedes los invitan a una cena, a un almuerzo o una cena de negocios, pero es muy tranquilo. Y eso va a depender mucho del lugar a donde ustedes vayan a cenar o almorzar con la persona con la que ustedes van a hacer negocios. Pero en este caso, en vez de utilizar un traje, ustedes pueden utilizar pantalones de vestir, una camisa, aquí ya pueden utilizar una camisa cuadro de líneas. Eso sí, siempre zapatos, otra cosa siempre, siempre, su cincho. Y en este caso, pues, lo que vamos a ayudar es a que sea más casual la interacción. Ojo, que ustedes tienen que tratar de saber cómo tienen que ir vestidos. Sí, les voy a decir por qué. Porque si ustedes van mejor vestidos que la persona que va a hacer el negocio con ustedes, ustedes van a hacer quedar mal a esa persona. Y ahí es donde ustedes también fallan. Si la persona está demasiado formal y ustedes van demasiado informales, entonces también la persona que va a hacer el negocio con ustedes va a pensar que tiene poder sobre ustedes y por lo tanto va a ser mucho más difícil poder lograr un acuerdo. Sí, entonces tengan mucho en cuenta el tipo de vestimenta que van a utilizar. Esto se aplica tanto a mujeres como a hombres. Entonces, esto es un poco de la información que tengo para ustedes sobre algunas reglas básicas de vestimenta, tanto para una entrevista de trabajo como para cuando ya están trabajando. Muchas gracias.